Música Pero hay uno Hay uno con la Gerudo Que es para pillar las flechas de Las flechas de Las flechas de De hielo Que es a caballo Ese es chunguísimo Bueno Creo que lo voy a ir dejando por aquí Que ya es tardillo Llevo, jo, llevo más de dos horas Y no he hecho nada Que da vueltas por Irurre Bueno, voy a ir al pueblo allí Y grabo y ya está Y lo dejo El friend que me quita la cartera Ahora que estamos hablando Me he olvidado que aquí te dan una cartera Porque creo que ya tengo 10 escúlturas Me parece que a las 10 te dan una Una carterica, ¿no, Isma? Creo que sí Ah, mira, aquí ya está Toma ya Bueno, 200 rupias Ah, eres de Ciudad Juárez Vale, o sea, de México Entonces no eres aquí en el Brian que yo pensaba Pues nada Bienvenido aquí a mi humilde A mi humilde streaming No, no, no Voy a ir un momento a los bosques perdidos Porque creo que me dejé corazones por pillar por ahí Y alguna cosilla Y luego volvemos A ver si tengo pasta al cementerio Y me iré para arriba para el pueblo de los Doron O podría ir también al castillo Me parece que de noche se pueden pillar Algunos cocorros ¿No? Bueno, no me acuerdo muy bien Pero creo que sí Hay que ir descubriendo el celda Es que hace tantos años que no juego Uy 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 Bueno, no pasa nada Un poquecito no pasa nada Bueno, ahí nos quedáis Miqui ¿Qué quiere esta ahora? Sí, ya lo sé A ver quién se ha suscrito Ah, mira, se ha suscrito el Brian Muchas gracias por suscribirte, Brian Oye, ¡puefa! Bueno, pues adiós Ya nos veremos en otro momento, Brian La música de la pesca Sí, es guapa Mola Pues nada, hasta otra Brian ¿Qué peces traigo? Pues es un... No me acuerdo del procesador que tiene ¿Es un Pentium Dual? No sé, no me acuerdo No me acuerdo cuál exactamente Un Dual Core es, ¿no? Pero Limba seguro que lo sabe Yo no me acuerdo No me acuerdo de la pesca No me acuerdo de la pesca Oooo Claro que tengo tarjeta gráfica Evidentemente Toma La bolsa de 40 No me acuerdo de la pesca ¿Qué es lo que quiero? Subo No me acuerdo de la pesca Paquillanta Lobo No me acuerdo de la pesca 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 ¡Gracias! 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 La pesca del 4. Sí está muy guapa. Pero la del 3 también está currada. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cómo he hecho a la primera porque esto es... Esto a veces se ha cagado mucho en esto, ¿eh? Creo que aquí te dan un corazón, me parece. ¿No? ¿No? Buah, se me ha ido. Derecha, izquierda, abajo, A. Derecha, abajo, A. Uff, lo ha sacado de milagro Nah, eso es trampa Buah, ahora no me acuerdo Bueno, así pruebo A veces es que se pasan, tío, estos cabrones Hola Que bien Mierda, le he dado al botón que no era Le he dado a la Z Joder, que fail Mierda 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 ¿Eh? Mierda 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 A ver, todavía sigue Me cago en tu puta madre Toma Ya me estoy liando Toma Toma ya Toma ya La conseguí Puta mierda Joder, es un frio ahí Na 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 No 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 Y Anda, no tengo 40 rupias Vale, ya volveré otro día, cabrón Esto no lo sabía yo, no me acordaba Bueno, no tengo rupias Voy a ir al castillo Voy a pillar otra máscara Vaya, vaya, o sea que hay más sitios por aquí Esto no me acordaba, no tengo ni zorra De hecho, porque en el otro emulador no funcionaba bien Y lo tenía puesto en botones Pero ahora parece que aquí va más guay Entonces me he liado un poco Ahora parece que va guay los cebutons ahí A ver, a ver, creo que hay algún cócoro Ya, ya, pero es que no sé cómo cambiarlo No he cambiado y no funciona No he cambiado No sé cómo, es que es muy raro Lo de... Lo del de esto, ¿cómo se llama? Es muy raro lo de... Lo de los botones aquí, no sé qué coño pasa Los he cambiado y no están donde yo quería No sé es que lo he hecho, pero nada Algunos no van bien No van como van Es que no... Joder, es mucho más intuitivo en el otro puto emulador Aquí es un puto raro, el lío, no sé No sé Pues he cambiado los cebutons a otros botones Y no hace nada Es un asco este emulador Para los controles Un puto asco Voy a entrar ahí Ahí siempre hay... Ahora que estoy mal de... Aquí son ropias fáciles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dame la máscara, cabrón Me vas a robar, cabrón Chorizo Dime, dame esta Esta me acuerdo a dónde va ¿Tanta rupias? ¡No te lo viste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, los Legends! ¡Bienvenido! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡No te vayas! ¡Vaya los frikitos bailando! ¡Pues estamos aquí jugando a la ley enocenda Ocarina of Time! ¡Suscríbete al canal! ¡Primera vez no! ¡Pero hace muchos años que no juego! ¡Ah, esto es lo del cofre! ¡Vamos a probar! ¡Sí, tengo experiencia, pero hace que no juego muchos, muchos años! ¡Pero hace muchos años! ¡Pero hace muchos años! ¡Pero hace muchos años! ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, vale! Pues ese no es Voy a hacer este ¡Perrotito! ¡Ven aquí! ¡Ven, perrito! ¿Esto tampoco? Me da que eres exigente, ¿eh? ¡Hostia fea! Con lo fea que eres cabrona ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Tú, perrototo. Oye, ven para acá, perrototo. Vamos. ¿Ese no es tu perro? Pues no será, vamos a por otro. Tú, perro feo. Ven para acá, perro feo. ¿Poco es este? Está complicado esto de los perros. No, pero a este. Eh, ven aquí, perro feo. No, hombre, no. Yo estoy en mi modo de antes. Vete por ahí, a frica, nene. Vaya, frica, que no me acompañes. No vengas conmigo, perro feo. Se ha venido que no es. Me cago en la puta. Y este no es, ya lo sé. Ya. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a seguir. A ver si voy a tener que ir a por Toss. Y no está tu perro. ¿Vienes o no, perro blanco? Venga, vamos. ¡Vamos, Richard! A ver si tú eres Richard. Toma, por fin Richard. Voy a probar otra vez en esta versión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Ya vendremos más. Vámonos de aquí. Vámonos que no se puede salir, ¿no? La canción del sol. Derecha, abajo, arriba. Vámonos de aquí, ¿no? ¿Vámonos de aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma ya otro corazón! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estará el corazón? ¡Suscríbete! 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 Vale Voy a vender el fantasma Y me voy para montañar a la muerte